Llejos de aquí Nena quiero salir de este encierro, a las calles de mi vida, quiero volver Please, no me busques, le quise mucho tiempo, no quiero volver La otra vez, no la pasé bien, me quiero quedar Con un buen recuerdo Siempre curé, tengo la fe Él siempre está protegiéndome No debería ser tan grave Pero al final, me quedo con tu sonrisa Please, no quiero volver a caer Te quise mucho tiempo, siempre me entregué La otra vez, no la pasé bien, me quiero quedar Con un buen recuerdo No quiero volver a caer De ti sé mucho tiempo, siempre me entregué Siempre serás el diamante que brillará En la noche entera De ti sé mucho tiempo, siempre me entregué No quiero volver a caer 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 De ti sé mucho tiempo, siempre me entregué Siempre serás el diamante que brillará En la noche entera En la noche entera No quiero volver a caer No quiero volver a caer Te quise mucho tiempo No quiero volver a caer No quiero volver a caer No quiero volver a caer En Cerecida pierde el rumbo en este mundo tan afligidor La representa una progenie carente de amor Su energía va cediendo a las normas del gobernador Hechizos para el incipiente que su educación donó Come la migaja Vende su corazón Acepta la rebaja Aumenta su dolor Es una flor salvaje La calle se la devoro Cuenta la rebaja Es una flor Me hicieron creer que para ella en este mundo solo hay dolor Toda la vida mendigando las caricias del amor Ofrecen ramo de claveles, parece que nadie lo advirtió El coronado sigue arriba, su negocio prosperó Mira a su alrededor, tiene la sensación, nunca puede llegar a esa dignidad No deja de soñar por un futuro mejor Oh yeah Oh 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 yeah Oh 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 yeah Oh 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 ¡Gracias! 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 Fí un halcón y sobrevolé A la velocidad los cielos crucé Desde pichón aguanto con la emoción Voy desplumado sin saber bien quién soy ¿Y a dónde va el perro aquel? Suelo en alto grado desde la puerta del tren Me encandilo, brilla como el sol Quiero despertar y saber qué te volveré a ver Qué volveré a ver Me forcé a capa y espada luché Por tu amor Muchas otras cosas dejé Fui dragón y fuego tiré Con la beca todo el pueblo quemé A la luz de la luna crucé Me parezco que le paga a este ¿Y a dónde va el sueño aquel? Voy por la corpisa, creo que llegaré Me encandilo, brilla como el sol Quiero despertar y saber qué te volveré a ver 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 Te volveré a ver, te volveré a ver Te volveré a ver Quiero estar así, contigo cerca de mí En la tempestad, en un bote en el mar Su recuerdo está presente como un elixir Quiero estar así, contigo cerca de mí Siento que hay algo que se va Y no vuelve más Siento que hay mucho por decir Se hace tarde para mí La tregua cayó, no hay recurso natural El plan avanzó, la gente se descuidó La falsa humildad, la pseudo comunidad La pobreza es la gran oportunidad Sigo el impulso natural De mi soledad Juntos de la mano hasta el final Buscando el consuelo eterno Siento que hay mucho por decir Siento que hay algo que se va Y no vuelve más Y no vuelve más Siento que hay mucho por decir Se hace tarde Para mí Para mí Para mí Para mí Siento que hay mucho por decir A veces A veces pierdo la conexión con el entorno A veces viajo al espacio en Mercedes 3 Cuando parece que es el mejor día de todos Aparece el nuevo barro Se picó, se picó, se picó, se picó, se picó Check it up, nena, muévelo Los cables suelen pelarse cuando pasa el tiempo Por eso suelo tener alguna precaución Si jugas con fuego puede ser muy peligroso Es difícil de apagar y te podés quemar Se picó, se picó, se picó, se picó Check it up, nena, muévelo Chau, chau, chau Chau, chau Check it up, nena, muévelo Siempre quisiste volar y llegar a la cima Yo prefiero el guía, el cerro Catebral Todos los pibes en el barrio aquí la noche y día Y esa de tu conexión la que me pone no Se picó, se picó, se picó, se picó Se picó, se picó, se picó, se picó Muévelo, 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 muévelo Shake it up, nena, muévelo Shake it up, nena, muévelo El tiempo va pasando, la vida se nos va Y yo te quise tanto, pero tanto como la libertad El tiempo vale todo No me lo hagas perder Nos tienen atrapados En el mismo lugar Y pasan los años ¿Dónde estás, bebé? No te puedo ver Siempre te busqué ¿Dónde estás? Mucho camino andado Mucha ruta pasó Caminos de cornisa A puro tiro A pura devoción Y voy empubreciendo Me partió la inflación Un barco a la deriva Aún sin rumbo En el océano ¿Dónde estás, bebé? No te puedo ver Siempre te busqué ¿Dónde estás? ¡Oh! 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 Algún día nos vamos Para nunca volver Ha sido un placer, en esta noche, estar con ustedes ¿Dónde estás, bebé? No te puedo ver, siempre te busqué ¿Dónde estás? Mírame a los ojos, decime qué ves No me discrimines, no me cae bien De que te la das, hablas y hablas Ese es tu negocio, no me involucres Y el amor, nunca lo entendiste Seguimos bailando, con el rock and roll La canción, que canta la gente Se escucha lo fuerte, se siente para siempre La otra vez te vi, por el underground Más desesperado en busca de vivir Se te va a dar vuelta, todo vuelve Estupis cuando hablas, sos horrible Y el amor, nunca lo sentiste Seguimos andando, a pura pasión La canción, que canta la gente Cada vez más fuerte, con el corazón Más desesperado en busca de vivir Más desesperado en busca de vivir Más desesperado en busca de vivir Y el amor, nunca lo sentiste Seguimos bailando, con el rock and roll Más desesperado en busca de vivir La canción, que canta la gente Cada vez más fuerte, con el corazón Con el corazón, con el corazón Más desesperado en busca de vivir El perro Víctor, un gran compañero Junto a su banda, creó algo nuevo Protestaba contra el sistema, nunca estuvo de acuerdo Era una historia, muy alocada Nadie negaba, lo que pasaba Su enamorada vivía de fiestas, era ella la reina del lugar Y el mar de plata Pegaba la chata En la piscina Tomaba mandarina Todas las chicas alucinaban La manada giraba sin parar Al fin de cuentas El perro Víctor Es un petizo Escurridizo Le gusta el mambo como a cualquiera Talmudina En la perra se daño Protestaba contra el sistema, nunca estuvo de acuerdo